¿Que los oficiales? Es decir, cuando decimos que Chrysler tiene la misma moto que Mark es verdad, cuando decimos que Rossi va a tener la misma moto que Cuarta Hora y que Viñales es verdad, cuando decimos que Bañaya y Miller tendrá la misma moto que Petrucci y Dovizioso, ¿es verdad o no es tan verdad? Yo de las otras fábricas no te puedo hablar, no lo sé, yo no sé si Chrysler tiene la misma moto que Mark o no. Lo que yo he vivido por mi experiencia en equipos satélites es que los equipos, las fábricas, perdón, sí que pueden dar al equipo satélite el mismo apoyo que a la fábrica o incluso más cuando lo necesitan. Este es el tema importante, ¿cuándo lo necesitan? Evidentemente las fábricas tienen un sponsor, todas, que está ahí apoyando a la fábrica para obtener resultados. Si la fábrica apoya a otro equipo por encima o igual que el equipo de fábrica, puede tener un problema con el sponsor. Cuando el equipo de fábrica no está obteniendo resultados, el equipo de fábrica lo que quiere es ganar, sea al precio que sea. Acordaos, por ejemplo, de la época de Sete en Gresini, o sea, Sete tenía la mejor Honda. Esto es así porque es la persona que les hacía falta. Lo mismo que pasa cuando te hace falta, cuando lo necesitas, lo puedes extrapolar, es decir, cuando tú decides hacerlo, aunque no te haga falta, pero decides hacerlo al 100%. En el caso de Yamaha sí que te puedo asegurar que si deciden darle la misma moto a Valentino lo pueden hacer sin ningún problema, porque la relación que hay en Yamaha, sobre todo este año desde que cambiaron al Project Leader, la relación que hay entre el equipo satélite y el equipo de fábrica es total. O sea, hay, se puede decir que igual hay algún detalle, alguna pequeña, pequeña cosa que se nos escapa, que hace el equipo de fábrica, que no sepamos, pero la política actual de Yamaha es informar al equipo satélite de todo lo que hace el equipo oficial, aunque no lo pueda tener. O sea, no es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!